Ya estamos iniciando una semana más este vídeo en directo desde la página de Facebook Freud y Psicoanálisis. Un saludo a todos amigos y gracias por compartir este vídeo. Es fundamental en las redes sociales la labor que todos hacemos de compartir, de invitar a otros amigos, de recomendar aquellas páginas o aquellos perfiles que de alguna manera nos aportan cosas interesantes para el pensamiento y la comunidad social que pretendemos que sea Internet. Bienvenidos en el día de hoy y a propósito de una sugerencia de uno de los espectadores que nos acompañaba en las últimas transmisiones, vamos a hablar de la anorexia y de la bulimia, de esos dos trastornos alimentarios. La propuesta, como sabéis, cada miércoles en este mismo horario es que vosotros, vuestras preguntas, vuestras cuestionamientos nos sirvan para ver cómo lo podemos pensar o responder desde el psicoanálisis en este espacio. Un espacio que no pretende ser una clase, que no pretende ser formativo, pero pretende ser informativo y sobre todo recordarnos la importancia y el valor del psicoanálisis en la sociedad actual y la importancia de considerar nuestra salud psíquica en nuestra vida cotidiana, en todas las clases sociales. Ya algo hemos avanzado con respecto al siglo anterior, donde los trastornos, los síntomas mentales eran considerados como algo desconocido y evidentemente intratable, que en muchos casos era apartado de la sociedad o recluido en lugares donde de alguna manera no eran vistos por la mayoría. Eso, gracias al trabajo de científicos como Simon Freud, ya no es así. En la actualidad, las alteraciones psíquicas, los síntomas pueden ser interpretados con el método de interpretación que desarrolla Simon Freud en su teoría del inconsciente. Ya vivimos habitados por el inconsciente y por la conciencia, porque ya la ciencia nos lo ha determinado así y ahora solo falta que cada uno de nosotros incorpore ese saber a su vida y que incorpore también en su cotidianidad ese espacio dedicado a la salud psíquica, como es ese tiempo que uno dedica a ir al psicoanalista para ir produciendo aquello que sin palabras no existiría. Entonces, bueno, construyendo esos espacios que en el caso de la anorexia y la bulimia, pues lógicamente forman parte de una parte muy primitiva del desarrollo pulsional humano, como es la fase oral, es decir, que son trastornos en los cuales hay una regresión pulsional a esa fase primitiva. Bueno, os recomiendo que no perdáis la oportunidad. Este es un espacio en directo desde la página Freud de Psicoanálisis. Yo soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y está abierto a vuestros comentarios. Todavía no os habéis animado, no seáis tímidos. Esto pretende que sea un ejercicio de responder lo mejor que me sea posible en este momento a las preguntas que vosotros hagáis. Es muy importante vuestra participación y que compartáis en Facebook y en las redes. Este vídeo también se subirá a mi canal de YouTube. También saludo a los más de 12.000 seguidores que tengo ya en ese canal, donde encontráis programas de televisión, cortos, recomendaciones, pequeños vídeos de interés para la vida cotidiana y que os acercan el psicoanálisis en un lenguaje asequible y cercano. Otra cosa es formarse como psicoanalista. Yo sé que muchos de vosotros sois profesionales de la psicología, sois estudiantes, son personas con curiosidad e interés por conocer más sobre la obra de Sigmund Freud. Así que es una muy buena oportunidad este espacio para irse acercando a la labor de una de las escuelas de psicoanálisis más importantes del mundo, la Escuela Grupo Cero, ya con 40 años de trayectoria, dirigida por un poeta y psicoanalista con una gran labor en la transmisión, como es el doctor Miguel Óscar Menaza. Hola de Dalia Noach, Carla Lara Domínguez, hazle caso a tu amiga Carla. Así que estamos llegando. Todavía no tenemos ninguna pregunta, sin prisa pero sin pausa. Yo les he hecho una recomendación de lectura esta tarde que lo tienen en la página Freud y Psicoanálisis, que es este libro que en la pantalla les saldrá con las letras al revés, pero yo les voy a decir, se llama Medicina Psicosomática 3, Trastornos Alimentarios, Anorexia, Bulimia y Obesidad. Es un libro que publicamos en la editorial Grupo Cero y donde varios psicoanalistas nos hemos reunido bajo la coordinación de las doctoras Alejandra Menaza y Pilar Rojas para trabajar estos temas de los trastornos alimentarios. Anorexia, Bulimia y Depresión es un libro que pueden leer los especialistas, los profesionales de la salud y cualquier otra persona que tenga inquietud por estas temáticas. Y es cierto que es muy silenciado este tipo de trastornos que en muchas ocasiones uno no se podría imaginar que esa persona del trabajo o ese amigo tuyo o amiga tuya tiene un trastorno alimentario, que a veces nos dejamos llevar solo por la mirada pero no sabemos escuchar las problemáticas de los demás hasta que se hacen patentes por algún motivo o lo ponen de manifiesto. Llega Joaquín Mendoza, saludos Joaquín. También llega Eufra Sáenz. ¿Cómo es la intervención desde el psicoanálisis de estas patologías? Muy interesante, Eufra, que introduzca en un primer lugar la intervención en el psicoanálisis. Recientemente estaba leyendo un artículo de mi colega la doctora Alejandra Menaza que publicado en la revista Extensión Universitaria que también les he dejado la recomendación en uno de los pods. Es una revista de una tirada mensual que se ha realizado durante muchos años en la editorial Grupo Cero y que pretende exponer trabajos, artículos de los profesionales y en uno de ellos mi compañera Alejandra hablaba de una lectura, una revisión sobre la anorexia y se sorprendía, aunque un investigador no se sorprende más que sorpresa, hacía el señalamiento de que ese libro consultado y otros que consultaba incluían exclusivamente el tratamiento comportamental es decir, entendido lo psicológico como lo cognitivo-conductual ahí Eufra, hablando del abordaje ella indicaba cómo la lectura adolecía en ese trabajo de esos autores adolecía de tener en cuenta el campo propiamente psíquico que en muchas ocasiones la propia psicología como no tiene los instrumentos teóricos para acercarse a lo psíquico pues define lo psíquico por lo comportamental y es muy importante no confundirlo por tanto, cuando nos encontramos en consulta un paciente que puede venir en el rubro de la obesidad de la anorexia, de la bulimia que generalmente no se presentan con ese motivo de consulta sino que va apareciendo en el tratamiento esas problemáticas y por tanto se incluyen dentro del proceso terapéutico, psicoanalítico del paciente es muy importante esto porque el diagnóstico en psicoanálisis difiere de la medicina en la psicología en tanto no realiza un diagnóstico comportamental momentáneo y eso define al paciente sino que el diagnóstico se va realizando a lo largo del tratamiento porque se tiene que dirimir si es una estructura que se repite en el tiempo o se entiende que las estructuras psíquicas se van movilizando a lo largo del tratamiento entonces nosotros tratamos al sujeto psíquico en sí entendiendo que el modo de funcionamiento es normal que lo que varía en un caso o en otro es la posición que adopta frente al deseo generando o no sublimación, normalidad, neurosis o psicosis entonces el tratamiento es el mismo túmbese en el diván y asocie libremente hable, generar la relación terapéutica entre paciente y psicoanalista hemos dicho siempre que es muy importante el acuerdo terapéutico el contrato terapéutico que establece la reserva de horarios del paciente las veces que va a concurrir a la consulta que pueden ser consultas presenciales por teléfono o por internet y que lo más importante es la formación del psicoanalista es decir, recordamos siempre que un psicoanalista es un profesional que tiene que estar en psicoanálisis a su vez con otro psicoanalista que tiene que supervisar los casos, que tiene que estar en formación continua y eso va permitiéndole la escucha el desarrollo de la función que va a tener que desempeñar en la sesión de psicoanálisis porque es a través de ese instrumento de la interpretación que va a poder intervenir en el tratamiento en transferencia entonces no viene un obeso a psicoanalizarse viene una persona a psicoanalizarse que trae el síntoma de la obesidad o el síntoma anoréxico entonces ahí vamos viendo cómo va evolucionando a lo largo del tratamiento cuanto antes, en la lectura precisamente había varios casos muy interesantes aquí hay uno que les voy a traer un caso clínico de anorexia infantil, por ejemplo se trata de una paciente que nos consulta porque su hija de dos años ha sido diagnosticada de anorexia por el pediatra dice que se niega a comer que en ocasiones necesitan dos o tres horas para que jugando consigan darle de comer algo a la niña al parecer en la guardería como mejor que en casa cuando se enfada con los padres vomita con facilidad la comida cosa que le sorprende también en la consulta el psicoanalista dice que ve una vez a la niña que está por debajo del peso esperado para su edad pero que es despierta y viva se encarama con destreza la silla toma un lápiz y un cuaderno de encima del escritorio y comienza a dibujar círculos la psicoanalista le pregunta ¿qué son esos círculos? ¿bocas? y ríe como descubierta la niña se encuentra en plena fase oral se mantienen algunas entrevistas conjuntas con los padres una de ellas traen a la niña y la madre se queda con la niña en la sala de espera haciendo pasar al padre a la consulta y en ese gesto la niña se pone muy nerviosa y no quiere que el padre entre solo entonces la psicoanalista le dice no me voy a comer a papá tranquila, solo vamos a hablar y ahí la niña se tranquiliza y deja de llorar cuando se habla con la madre se le indica que la niña es muy pequeña para ser atendida y que ella es la que se tiene que psicoanalizar ella accede y nos cuenta que durante el embarazo tuvo problemas varios y que después del parto tuvo una mastitis y grietas en los pezones que le impedían dar de mamar a la niña parece que todo esto nos habla de un rechazo inconsciente a alimentarla desde que nació la niña ha dejado de trabajar y se pasa el día en casa con ella está muy asustada por el diagnóstico de la anorexia habla de la niña como si fuera un monstruo de inteligencia superior que los manipula a ella y a su marido cosa que pasa con cierta frecuencia que el paciente manipula a sus familiares en el tratamiento psicoanalítico se observó que el rechazo a alimentarse de la niña en realidad es solo el reflejo de un rechazo a alimentarla de la madre por tanto en el tratamiento psicoanalítico de la madre se va a ir solucionando el problema anoréxico de esta pequeña niña por ejemplo un paciente posible tenemos a France viva la CAM tenemos allí ser romano se dice que la anoréxica solo puede tener control sobre su cuerpo esto es así bueno el control sobre nuestro cuerpo no tiene nadie lógicamente no el cuerpo no se puede controlar el anoréxico tiene mucha relación con con el vínculo que tiene la anoréxica o el anoréxico con la función madre con la madre dice en general son madres rechazantes que no mostraban ningún deseo de alimentar a sus hijos el anoréxico no es que tenga control de su cuerpo es que come nada es decir come nada no es que no coma nada come esa nada hay algo ahí como como evidentemente la pulsión oral tiene que satisfacerse lo hace de esa manera porque ha habido como un rechazo que ha percibido desde el exterior los trastornos del hambre y del amor se juegan en la constitución de la mortalidad y claro evidentemente nuestro desarrollo psíquico tiene que ver con esa construcción de la mortalidad de irnos haciendo mortales y eso es lo que nos va permitiendo humanizarnos en los trastornos de esa constitución de la diferencia sexual de la sexualidad de la mortalidad aparecen los trastornos psíquicos en la problemática de no querer aceptar esa mortalidad y todos los síntomas neuróticos como pueda ser lógicamente la anorexia que no es una enfermedad es un síntoma que manifiesta una dificultad para procesar la mortalidad y tenemos que entender también que era muy interesante el apunte que aparecía en el libro que señalaban mis compañeras que hay tres tipos de anorexia que la podríamos calificar así una anorexia histérica donde se da un rechazo de la comida un asco incluso se llega a vomitar la anorexia paranoica que no come porque se cree que lo que come está envenenado en mal estado como si no quiero contaminarme de eso o la anorexia depresiva con un perfil en el cual no solo no come o come nada sino que tampoco desarrolla otras funciones está deprimida en el interés con la realidad exterior es muy interesante esa cuestión claro y como decíamos antes cuando el tratamiento es exclusivamente psicológico entendido como psicológico lo cognitivo-conductual no estamos teniendo en cuenta o lo médico por ejemplo porque a veces en muchas ocasiones se internan los pacientes anorexicos en las unidades médicas porque corre peligro su vida por eso es una de las enfermedades que hay que prestar atención y hay que tratar porque pone en jaque la integridad de la persona se pone en juego precisamente la mortalidad claro la intervención es desde el exterior pero sabemos que desde el exterior no podemos acceder a lo psíquico que no lo psíquico se manifiesta deformado es decir que hay que interpretar el síntoma y es en cada paciente por eso no podemos pensar que los trastornos los definimos como generales y eso le pasa a todo el mundo no es como el sueño están los sueños típicos pero es el soñante el que tiene que asociar para poder ser interpretado por el psicoanalista que no no hay interpretación sin trabajo no hay interpretación sin asociación libre de un paciente en transferencia ante un psicoanalista que escucha entonces entender que el concepto de trabajo es fundamental para la curación y también para el proceso de la enfermedad en tanto que no ha pasado de un día para otro ha sido un proceso de enfermar ha sido una resolución frente a un conflicto que tenía el sujeto en esa constitución sexual precisamente es interesante en el libro como plantean también la importancia y ese señalamiento lógicamente a los profesionales de la salud que trabajan en el tema del reconocimiento de la sexualidad infantil no podemos entender los trastornos si no tenemos en cuenta la sexualidad infantil que es una de las problemáticas por las cuales hay reticencias para el acercamiento a la teoría del inconsciente por parte de muchos profesionales esa cuestión de no poder incorporar a su pensamiento científico esa idea de la sexualidad humana más allá de la genitalidad una sexualidad en dos tiempos donde hay una sexualidad infantil un periodo de latencia y un desarrollo de la pubertad hacia la sexualidad adulta y como en todo eso se va constituyendo nuestro aparato psíquico es decir nuestro aparato del lenguaje de relacionarnos con las otras personas nuestra máquina de desear y es ahí donde se asientan en ese desarrollo las enfermedades entonces es fundamental tener en cuenta e incluirlo Silvana Celeste saludos Silvana Claudia Alejandra saludos desde Argentina hola Argentina que estáis además en pleno proceso electoral con cambios con noticias con ilusión con desencanto dale dale que hay que hay que trabajar para que haya cambios Ale Juárez saludos saludos Silvana gracias por compartir material que podemos digerir gracias al lenguaje tan amable recordarles eso la revista extensión universitaria a veces cuando les recomiendo libros como es este de de medicina psicosomática 3 trastornos de la alimentación de la editorial grupo 0 pues bueno pueden tener alguna dificultad aunque hoy en día con internet no es así pero de adquirir el libro pero en la revista extensión universitaria punto com en internet tienen mucho material y muchos artículos sobre la anorexia la bulimia los trastornos de la alimentación la obesidad realizados por psicoanalistas del grupo 0 entonces es un material gratuito para todas las personas que deseen consultarlo y que es muy valioso para irse acercando a la teoría del psicoanálisis guadalupe saludos desde méxico ese nombre guadalupe pura mexicana androllina saludos irian villalobos santa cruz una pregunta la intervención y la solución para la anorexia del sujeto se interviene solamente con la anorexia o con la madre también muy buena pregunta irian si bien en la madre y la hija evidentemente en tratamientos separados sería mucho más interesante la intervención en el caso lo que pasa es que no siempre contamos con las situaciones ideales normalmente ya tomando Pichón Riviero las enseñanzas de Miguel Oscar Menaza en el tratamiento de la locura por ejemplo de la psicosis ahí el loco no puede ser tratado o el psicótico el paciente no puede ser tratado si no se interviene en la familia y en la comunidad en la que está entonces claro queremos simplificar las cosas queremos una pastilla mágica que solucione las cosas que nos humanice que elimine los conflictos pero eso no existe de acuerdo no existe para nada todo lo que está en nuestra realidad y que hemos producido los humanos ha sido por la realización de un trabajo de una transformación de una materia prima que previamente existía la aplicación de instrumentos de trabajo y de la transformación en un producto que no estaba previamente entonces tenemos que entender que la curación de este tipo de trastornos implica no solo un cambio del paciente sino también un cambio de la realidad en la que interviene ese paciente es más en los tratamientos psicoanalíticos decimos que se transforma el paciente y se transforma el psicoanalista que como hemos dicho antes está en formación continua está en psicoanálisis con otros psicoanalistas supervisa los casos es decir que se tiene que ir transformando al igual que el paciente sino el psicoanálisis es transformación es un nuevo concepto de verdad la verdad no está en ningún pasado está en una producción de algo nuevo eso es totalmente revolucionario es un un hito en la epistemología de la ciencia novedoso que tiene que ser incorporado por otros pensamientos pero que tiene que ser llevado lógicamente a la medicina o a la psicología para que estén en el siglo XXI puedan aportar algo el psicoanálisis indica que la producción de la salud tiene que ver con la transformación y si la madre está implicada también en ello pero es muy interesante también que digamos no tenemos que confundir cuando decimos la madre la madre es real con la madre del sujeto es decir la función madre en el aparato psíquico y eso se trabaja en la transferencia dentro del tratamiento psicoanalítico no hace falta que venga la familia a la consulta es la familia que uno tiene que construir en su análisis sacar en sus fantasmas y producir una nueva historización una nueva historia del sujeto producirle una historia pero que sí que el psicoanálisis sería beneficioso para los familiares de muchos pacientes primero porque opondrían menos dificultades al tratamiento una de las cosas más sorprendentes es como la familia aparta en muchas ocasiones al paciente del tratamiento porque eso pone de manifiesto pues el secreto familiar algo que la familia no quiere ser modificado y que precisamente el que enferma es como ese señalamiento de que algo tiene que ser modificado que hay algo perverso algo que no se quiere modificar pero bueno se somete a tratamiento aquel que venga si viene la madre empezamos por la madre y si viene el anoréxico o la anoréxica empezamos con lo que haya pero tenemos para el psicoanalista la madre va a estar en su escucha la comunidad está en su escucha y también la historia familiar pero todo eso se trabaja para transformarse se escucha muy poco bueno y qué vamos a hacer no sé por qué no sé por qué vamos a ver ustedes me quieren llevar a un plató de televisión voy a intentar subir un poco la voz Jolly Hoffens hola soy desde los 12 años me di cuenta de los problemas de alimentación bulimia pero cada vez que estoy bajo presión psicológica tiendo a comer con atracones y luego dejo de comer por un día pero al darme cuenta vuelvo a comer mi pregunta es se vive toda una vida con el problema alimenticio bueno usted tiene la opción de vivir toda la vida sí no es la opción más conveniente la opción más conveniente que usted comience su su psicoanálisis porque todo tiene que ser modificado no se puede vivir con el pasado y la permanencia de ese síntoma habla de algo que en usted no se puede modificar relativo a bueno a estos significantes de la sexualidad de la mortalidad de la demanda del deseo del amor yo creo que tenemos como mucho miedo del psicoanálisis y es mucho más más amable que una intervención quirúrgica es decir que es un espacio donde uno va a hablar donde van a ser escuchados donde van a ser tenidos en cuenta esos deseos que generalmente son rechazados o no son considerados es decir que empiezan a incluir tu sexualidad en tus modos de vida y eso ese espacio que se genere ya por inaugurarlo eso ya te hace bien y luego si uno se psicoanaliza es decir si hace el trabajo de transformarse en ese proceso tan personal y que depende tanto del deseo de uno pues ahí uno va construyendo una vida donde no sea necesario enfermar yo pienso que lo tienen que entender que la enfermedad es una es una manifestación es una llamada de atención de algo que no ha sido tenido en cuenta y que ya hay escucha ya está la escucha del psicoanálisis frente a eso entonces no podemos ir ya por la vida panseándonos con nuestros síntomas como si no hubiera solución o nadie los entendiera porque nos entendemos hay una demanda en uno que a veces con los atrecones intenta pues gestionar pues una situación de malestar o de hostilidad que se ha podido generar en las relaciones personales en las relaciones profesionales y uno va y come como para para mostrar su conflicto y satisfacerlo ahí mediante esa destrucción de la materia alimenticia pero claro nos hacemos un nuevo daño porque ahora parece tras esa satisfacción inmediata aparece el sentimiento de culpa y que luego demanda le manda castigo es decir que vamos en la vida en ese juego de no conseguir una mejor resolución de los conflictos entonces cuando aprendemos a hablar que el psicoanálisis nos va enseñando a cada uno de nosotros a poder hablar pues ya no necesitamos esos recursos primitivos regresivos del aparato Are Juárez una pregunta Elena ¿la anorexia neurótica puede ser utilizada como un castigo a los padres como una manera de controlar el afecto recibido de sus funciones parentales? bueno precisamente en el libro indicaban como muchos niños en primer lugar tenemos que entender que los niños más pequeños son síntomas de la relación de los padres es decir que viven en el psiquismo de los padres entonces los niños pequeñitos no les tenemos que poner diagnóstico por supuesto que no ni al adulto le tenemos que poner diagnóstico pero menos a los niños la problemática que manifiestan es que algo en la relación de los padres no marcha bien hay que hacer traer a los padres hay que analizar a los padres para que el chico resuelva su problemática si no no la va a resolver y luego sí es una forma de mantenerse en una relación que ya se ha perdido generalmente con la madre una relación que en un primer lugar era simbiótica porque era necesaria yo dependía de mi madre para la nutrición para la subsistencia y ahí se generó yo parte del cuerpo de mi madre pero luego eso se tiene que separar se tiene que romper es decir que hay decepción en esa relación si no hay decepción ahí vienen los problemas entonces en esa decepción a veces mi reacción la reacción de la anoréxica es hostil es decir siente que ella no ha querido atender su necesidad de alimentación porque está el don de amor y el don de goce el don de amor es que yo recibo cuando ella viene a darme la teta yo lo recibo como algo bueno que me viene a dar me viene a dar amor entonces el don de goce eso además me produce goce porque satisfago una de mis pulsiones la pulsión oral cuando hay trastornos ahí pues claro luego hay trastornos en todas las relaciones futuras entonces bueno que es mucho más civilizado entender que tumbarse en el diván es mucho mejor que tumbarse en una tumba Juliana Fuentes saludo me gusta escucharte y aprender nuevas cosas fabuloso Juliana compártelo invita a otras personas para que también estén aquí en este espacio Freud y psicoanálisis que cada vez seamos más más personas que le dejen de tener miedo o irse por desvíos a lugares donde parece que es psicoanálisis pero no es psicoanálisis el psicoanálisis es Sigmund Freud es el que hay que ir a leer hay que ir a conocer esa obra hay que tumbarse en el diván de un psicoanalista que sea un psicoanalista que trabaje de eso que esté en una escuela de psicoanálisis que tenga formación que trabaje con el instrumento del inconsciente lógicamente con la interpretación no con la razón y no con la conciencia entonces todo lo que sea razonable no tiene que ver con nuestro psiquismo con el inconsciente tiene que ver con lo que viene a deformar precisamente ese funcionamiento inconsciente que es muy interesante porque tiene que ser trabajado el inconsciente tiene que ser trabajado para poder ser humanizado domesticado de alguna manera para lo social para convivir con los otros las pulsiones tienen que ponerse en funcionamiento pero al servicio de de aquello que sea conveniente para nosotros de ahí la importancia de los límites también en los trastornos de la alimentación cuando no tengo límite puedo llegar al límite de la obesidad de extrema y la muerte o la inanición ese comer nada hasta la muerte donde hay mujeres y hombres que mueren por el bajo peso por la falta de nutrientes en ese verse en ese trastorno de imagen donde se ven gordos donde se ven que ese cuerpo que tienen en su mente no es el cuerpo real Iriam se escucha bien gracias por la respuesta muy bien gracias Iriam uno siempre piensa que el problema es del otro y a lo mejor es que uno tiene que subirle al celular o al ordenador el volumen gracias Iria Juliana Fuentes saludos Elena me gusta escucharte y aprender muy bien muy bien gracias es un tema para seguir trabajando para seguir trabajando yo iré compartiendo algunas de las de las anotaciones que que he ido leyendo esta tarde y les propongo también ustedes que sigan proponiendo temáticas no quiero que nos desviemos mucho perversión y psicopatía si ya vamos a llegar pero no quiero que nos desviemos mucho de lo más importante del psicoanálisis que es la puerta de entrada que si uno no puede entrar por ahí es muy difícil entrar al psicoanálisis que es la obra la interpretación de los sueños es decir tenemos que situarnos no es tan fácil queremos comprender todo pero lo tomamos desde el ámbito de la conciencia de la razón de lo que ya creemos que sabemos cómo funciona y tenemos que incidir en los conceptos fundamentales el concepto de desplazamiento de condensación de elaboración del trabajo esos conceptos tan importantes que nos van a situar como luego tengo que leer y entender los conceptos que se desarrollan y se articulan en la teoría así que ya llegaremos pero bueno podemos hablar por ejemplo también la perversión y la neurosis como dos contrapuestos la neurosis es el negativo de la perversión podría ser porque con la psicopatía ya nos estamos yendo a otras cosas hay miles de curiosidades o cosas pero tenemos que irnos a la base de la estructura para poder entender algo y después tenemos toda la vida para avanzar pero vayámonos a la base vayámonos a Freud entusiasmémonos con acercarnos por primera vez o por una nueva vez a las obras de Freud y a partir de ahí nos vamos acercando a lo que escriben otros psicoanalistas a cómo lo estudian a esas propuestas en la transmisión que hace Menaza de psicoanálisis y poesía como método de conocimiento muy interesante para el trabajo de psicoanalista el nombre del padre otra propuesta para otro programa porque sí por siempre hablamos de la importancia de la madre y el padre es muy importante también como una función en la constitución de nuestro aparato psíquico así que hablaremos de esos temas en las próximas semanas dejamos aquí por hoy ya saben que todos los miércoles a las 21 horas desde España desde Madrid acá me encuentro en el mes de agosto transmitiendo para todo el mundo en México serán las 2 y 34 de la tarde en Perú las 2 y 34 en Argentina las las 4 y media de la tarde así que en muchos lugares que nos sigan que sigamos encontrándonos conociéndonos los nombres cada vez y sobre todo que ustedes me vayan diciendo uy he leído este artículo y me ha interesado esto descubrí este texto de Freud que interesante y bueno y que me digan que están psicoanalizándose es decir que que este espacio les motivó y les incentivó para tener la confianza de dar ese paso de crecimiento de trabajo personal de producción de la salud y no necesitar estar enfermo o sufrir o padecer o hacerse maltratar o hacerse pegar para pedir ayuda que es un poco burdo todos necesitamos ser escuchados porque forma parte del funcionamiento psíquico es decir que el inconsciente demanda esa escucha en nosotros para producirse así que gracias a todos gracias a Lili Eufra nos encontramos el próximo miércoles ya tenemos varias propuestas de temas gracias y hasta la próxima gracias